Este es el título que le he dado, nuevas obligaciones legales, ley trans, pero es importante ver y contextualizar estas nuevas obligaciones legales, porque todo el mundo nos podemos leer el BOE, pero es importante saber todo esta perorata legal, qué es lo que me implica. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es el índice que os he preparado en este caso? Pues una contextualización, que me hubiera gustado que fuese un poquito más pequeña, pero es que la contextualización a nivel legal aquí sí que es muy importante, porque ya os digo, esta ley es novedosa y, bueno, sabéis de sobra todo el tiempo que se ha tardado en darle salida, entonces es importante contextualizar y luego nos vamos ya directamente a esas obligaciones, ¿no? Y veis que las he dividido en creación y difusión de protocolos, en sensibilización y en plan de diversidad. Así que vamos con la contextualización. Voy a intentar no pasarme de tiempo precisamente para poder tener estos 10 minutos, sobre todo porque nuestro compañero José se va a tener que desconectar de la jornada justamente a las 5, con la cual no tenemos planeado terminar. Entonces, pues para que muchas veces puede ser que nos pasemos un poquito. De todas formas, si queréis y tenéis preguntas específicamente para él, porfa, dejad en el chat cuando vayáis a hacer la pregunta al inicio que van dirigidas a él para poder hacerlas las primeras en el caso en el que pues vayamos justitos de tiempo, ¿vale? Entonces, seguimos. Contextualización. ¿Qué es contextualización? Pues evidentemente marco normativo. Como ya sabéis, la ley 4 barra 2023, conocida coloquialmente como ley trans, es la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Es decir, no solamente vamos a tratar los derechos de las personas trans, aunque sí vamos a hacer especial hincapié, sino que también, como bien dice aquí, esto está sacado literalmente de esta ley. El objeto de la ley es desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en adelante, bueno, transexuales, transgénero, en adelante LGTBI, y erradicando las situaciones de discriminación para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad. Es decir, no solamente nos vamos a hacer, esta ley es una ley especialmente amplia, y aunque hoy nos vamos a centrar, o al menos me voy a centrar en qué obligaciones tienen las empresas a nivel, más en contextualización privada, aunque también a nivel público, a nivel laboral, esta ley es una ley que engloba, es una ley que prácticamente, aunque no tiene el título de ley orgánica, es prácticamente una ley orgánica, de hecho, se puede poner muy en comparación con la antigua, bueno, antigua, aunque aún presente, ley de igualdad, la 3 barra 2007, porque precisamente lo que está es regulando todos esos derechos, en este caso, de las personas que pertenecen al colectivo LGTBI. Dejo aquí una preguntita al final, que es, ¿y qué pasa con las demás realidades? Porque ya sabéis que, bueno, cuando se habla del colectivo LGTBI, muchas veces lo vemos escrito con un más al final, porque sabemos que existen muchas otras realidades que también se engloban, como por ejemplo puede ser, pues, las más invisibilizadas, como puede ser la sexualidad. Aquí me remito a lo que comentábamos antes, a la ley de igualdad de trato y no discriminación, la 15 barra 2022. No porque esta ley nos hable específicamente de lesbianas, gays, personas trans y personas bisexuales, nos vamos a olvidar del resto. Y, de hecho, la ley 15 barra 2022 me dice que yo no puedo, tampoco, discriminar por razón de orientación o identidad sexual o expresión de género. Por tanto, y de hecho, esto también lo vamos a ver en una disposición de la propia ley trans, ¿vale? Aunque nos vayamos a centrar y vayamos a estar hablando todo el tiempo con las siglas LGTBI, eso no significa que el resto de realidades de orientación, identidad o expresión de género se vayan a olvidar, ¿vale? El primer artículo que nos importa y que nos compete a nivel laboral, pues, evidentemente, es el artículo 14, que es el que nos habla de la igualdad de trato y oportunidades de las personas LGTBI en el ámbito laboral. Y, como os decía, si bien nos centramos más en lo que debe hacer la empresa privada, ya aquí veis que vamos a hablar también de las administraciones públicas. Y, como bien dice, las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deben tener en cuenta en sus políticas de empleo el derecho a las personas a no ser discriminadas por razón de las causas previstas en esta ley, es decir, orientación sexual, identidad de género, expresión de género. Y, a efectos de estas obligaciones, pueden tomar medidas adecuadas y eficaces que tengan los siguientes objetos. He resumido, porque había bastantes puntos, pero, principalmente, tenemos el promover y garantizar la igualdad de trato y de oportunidades, prevenir, corregir, eliminar toda forma de discriminación por razón de las causas previstas. ¿Por qué siempre vamos a hablar de las causas previstas? Pues, porque son varias las causas previstas. En materia de acceso al empleo, afiliación y participación en las organizaciones sindicales empresariales, condiciones de trabajo, promoción profesional, acceso a la actividad por cuenta propia y el ejercicio profesional, y de incorporación y participación en cualquier organización cuyos miembros desempeñen una profesión concreta. ¿Por qué os decía antes que esta ley es muy similar a la ley de igualdad? Y, de hecho, veréis, cuando veamos uno de los artículos siguientes, donde se habla de qué medidas se deben adoptar, se habla de que estará sujeto a desarrollo reglamentario. ¿Esto qué significa? Que este no es el final de esta ley. Esta ley aparece como el marco de lo que se debe hacer. Sin embargo, muy probablemente, no tendremos un único desarrollo reglamentario, porque, como ocurrió con el plan de igualdad, ya sabéis que las leyes suelen decirnos principalmente qué tenemos que hacer, pero a veces se le olvida decirnos cómo lo tenemos que hacer. Por tanto, segurísima estoy de que aparecerán diversos reales decretos a posteriori donde se vaya regulando, sobre todo, la legitimación para hacer diversas negociaciones, como ya ocurrió con el plan de igualdad. Otro de los puntos que me dice que yo debo tratar es impulsar a través de los agentes sociales, así como mediante la negociación colectiva. Esa negociación colectiva, por eso os digo, aún no está regulada la legitimación para esa negociación, como luego se legitimó la negociación del plan de igualdad, así ocurrirá muy probablemente lo mismo. La inclusión en los convenios colectivos de cláusulas de promoción de la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y de la diversidad familiar y de prevención, eliminación y corrección de toda forma de discriminación de las personas LGTBI, así como de procedimientos para dar cauce a las denuncias. Si nos suena, nos suena porque todo esto lo hemos visto, lo extrapolo a cómo se trató en su momento el acoso sexual y el acoso por razones. También dice el artículo 15 que las empresas de más de 50 personas, a este artículo era al que yo me refería antes, las empresas de más de 50 personas trabajadoras, justamente igual, el plan de igualdad lo tienen que hacer empresas de más de 50 personas, esto lo tendrán que hacer empresas de más de 50 personas, y además da un plazo, cosa que la ley de igualdad en su momento no hizo. Por eso digo que el desarrollo reglamentario tiene que estar al venir. En este plazo de 12 meses, a partir de la entrada en vigor de esta presente ley, que entró en vigor el mes pasado, debe contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. Para ello, recordamos, por eso hablo de la legitimación, estas medidas deben ser pactadas a través de la negociación colectiva y acordada con la representación legal de las personas trabajadoras. Y suelta esa coletilla, el contenido y el alcance de esas medidas se desarrollarán reglamentariamente. ¿Por qué? Porque nos va a pasar de la misma manera que nos pasa actualmente con el plan de igualdad. Hasta que apareció el Real Decreto 901, todas las empresas que estaban obligadas a hacer plan de igualdad, que ya sabéis que a partir de 2019 ya la obligación pasó a aquellas de más de 50, debían negociar ese plan de igualdad mediante negociación colectiva. ¿Qué ocurre? Gran mayoría de las empresas del tejido empresarial de este país en la actualidad están en ese rango de esas 50 personas, todas las que no son pymes, evidentemente, y muchas de ellas, muchísimas de ellas, ahora sobre todo lo estamos viendo, no cuentan con representación legal, no cuentan con el relete. Hasta el momento en el que salió el Real Decreto 901, estas empresas no negociaban de manera colectiva las medidas o el plan de igualdad. ¿Por qué? Porque no había legitimación para negociar ese plan de igualdad si no era CRLT. Por tanto, en este caso, ahora mismo, las empresas que empiecen a trabajar ya en esto, aunque no haya desarrollo reglamentario, yo sinceramente recomiendo que se empiece a trabajar ya en esto, si no se tiene el relete, pues ese documento se va a quedar de aplicación de manera interna para la empresa, pero no podemos negociarlo de otra manera. ¿Vale? Pasará igual, pues eso, como en su momento pasaba con los planes de igualdad hasta que ese sea el Real Decreto. De todas formas, estoy bastante segura de que en breve saldrá, porque tenemos un plazo de 12 meses y esto pasa volando. Tenemos además, y por eso hago tanto bombo de los planes de igualdad, el artículo 55, que habla de la integración sociolaboral de las personas trans, y me dice que en la elaboración de planes de igualdad y no discriminación, es decir, también nos habla de los planes de no discriminación que tendremos que hacer con la ley 15 barra 2022, que ya la hemos mencionado previamente, se debe incluir expresamente a las personas trans con especial atención a las mujeres trans. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque sobre todo en el plan de igualdad, en el plan de no discriminación, parece como más lógico que se tenga en cuenta las realidades del colectivo trans, Sí que es verdad que los planes de igualdad, sobre todo desde Igualdad que venimos negociando planes pues desde prácticamente 2007, en alguna ocasión sí que se abrió el debate de qué personas deberían englobar el plan de igualdad. Por desgracia, este tipo de comentario colectivo, social, genera, y cada vez ya sabéis cómo son los medios de comunicación que tienden a buscar esa polarización y ese conflicto, generan pues debates que no tendrían por qué generarse y es si yo debo contemplar a las personas trans dentro de mi plan de igualdad. Por desgracia, hasta ahora se han registrado plan de igualdad y se han validado planes de igualdad donde se elimina cualquier mención al colectivo LGTBI o a las personas trans y no se determina de qué manera se va a contabilizar o a estimar la participación de la plantilla que sea trans. ¿Esto qué hacía hasta el momento? Pues que un plan de igualdad que estaba dirigido a garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres realmente estuviera fomentando la discriminación entre algunas mujeres y algunos hombres, específicamente a las mujeres trans y a los hombres trans. Ahora mismo, mi plan de igualdad debe incluir expresamente a las personas trans. Por tanto, si yo tengo un plan de igualdad en el que, por lo que sea, mediante negociación colectiva, se llegó al acuerdo de eliminar o de sacar medidas para garantizar el respeto a la identidad de género de las personas trans, esto es un motivo muy grande, evidentemente, para activar nuestro protocolo de requisitos legales, revisar el plan de igualdad y... Muy bien, muy bien, sí. Muchas gracias. Creo que alguien se ha abierto un micro por ahí. Como decía, esto es un motivo para aplicar nuestro protocolo de requisitos legales, hacer revisión y muy probablemente pasar de nuevo a negociación nuestro plan de igualdad, ¿vale? Siguiente punto. Este es el artículo 62, que es de medidas de protección frente a la discriminación y a la violencia, porque no solo las empresas de más de 50 personas deben garantizar los derechos del colectivo LGTBI dentro del ámbito laboral, igual que no solo las empresas de más de 50 personas deben garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. También aquellas de menos tienen que, como mínimo, adoptar, como bien dice aquí, métodos o instrumentos suficientes para la prevención y la detección de situaciones de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley, así como articular medidas para el cese inmediato. Es decir, no solamente debo prevenir y detectar, sino si está ocurriendo u ocurre algún tipo de discriminación o acoso discriminatorio, que en esta ley se hace bastante referencia al acoso discriminatorio, que si recordáis es este nuevo término que nos introduce la ley 15-2022, debemos articular medidas para el cese inmediato de este tipo de comportamiento, incluyendo las sanciones pertinentes. Como os decía, en la propia ley hay una disposición adicional cuarta que habla de la aplicación supletoria de la ley 15-2022 para la igualdad de trato y la no discriminación, y me dice que lo establecido en esta ley, en la ley trans, se va a llevar a cabo sin perjuicio de lo previsto con carácter general en la ley 15-2022 para la igualdad de trato y la no discriminación, que se aplicará en todo lo que no se encuentre regulado de manera específica en la presente ley. Por eso os decía, si yo estoy teniendo un caso de acoso discriminatorio a una persona de mi empresa por ser asexual, yo no puedo irme a esta ley y decirme, ah, no, pero es que ese término, pues como no viene en esta ley de protección al colectivo LGTBI, pues no lo puedo regular, no, 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 no. Entonces me voy a la ley de no discriminación y ahí se va a regular de qué manera debo aplicar esta ley, aunque no esté regulado en la ley del colectivo LGTBI. Una vez contextualizado y sabiendo todos esos artículos que nos aplican, vamos a ver cómo, bueno, qué hacemos, ¿no? Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, vamos a ver cómo lo hacemos. Y lo primero, evidentemente, es la creación y la difusión de protocolos. De hecho, si habéis visto, aparte de hablar de medidas y de cuestiones específicas, lo principal es tener protocolos que puedan prevenir situaciones de acoso o de discriminación y, además, pues que las personas puedan acceder y saber cómo usarlos para evitar que esto bien prevalezca o bien pueda volver a suceder. Lo principal, ese protocolo de acoso discriminatorio, como ya veíamos, si la persona empleadora, me decía el artículo 62.3, debe adoptar métodos o instrumentos suficientes para prevenir y detectar situaciones de discriminación, directamente me voy a lo que la ley 15-2022 entiende como discriminación y acoso discriminatorio. Es decir, vamos a tener, por un lado, la discriminación que puede ejercer la propia empresa a nivel laboral, a nivel de selección, a nivel de promoción, a nivel de conciliación, ya lo veremos más adelante, pero también va a poder darse acoso discriminatorio, que va a venir desde una persona física a otra persona física. ¿Qué entendemos por acoso discriminatorio? Literalmente hacen un copia y pega de lo que aparece en la ley 15 y lo trasladan a esta y me dice que acoso discriminatorio va a ser cualquier conducta que se realice por razón de alguna de las causas de discriminación previstas en esta ley, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, con el objetivo o la consecuencia, y esto es importante, porque no solamente voy a tener en cuenta si el objetivo de la persona que acosa es el de atentar contra la dignidad de una persona o grupo, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante o ofensivo, sino que aún sin intención, sin objetivo, tenga esa consecuencia. Porque en muchas ocasiones nos vamos a encontrar, sobre todo en investigaciones de acoso discriminatorio o de otros tipos de acoso también, que cuando hablamos con la persona denunciada se justifica el acto, no negándolo, sino diciendo que, bueno, ya conoce, son bromas, no hay intención, no pensaba que, no creía que, no importa. Las intenciones en este caso, al igual que como veíamos anteriormente en la ley de igualdad con el acoso por razón de sexo o incluso el acoso sexual, la intención a mí me da igual. Cuando tratamos acoso laboral, la intención es prioritaria. El acoso laboral debe ir con intención de autoexcluir a la persona, autoeliminación de la persona, etcétera. En este caso, en este tipo de acoso, en el acoso discriminatorio, igual que el acoso sexual o el acoso por razón de sexo o la violencia sexual en general, la intención me da igual. Si se ha conseguido, si la consecuencia ha sido que ha atentado contra la dignidad de la persona, del grupo de personas, creando ese entorno intimidatorio, estil, degradante, humillante u ofensivo, entonces estamos frente a un caso de acoso discriminatorio. Además de eso, tanto la ley, tanto esta ley como la siguiente, nos habla de diferentes tipos de discriminación. Discriminación por asociación, cuando la persona discriminada se asocia con un grupo o el grupo en el que se integra se debe a la relación con otra persona que sí tiene alguna de las características previstas en la ley, es también un trato discriminatorio. Por ejemplo, si yo discrimino a una persona no por ser gay, sino por ser o asociarse o tener relación con una persona gay, a mí me da igual que la persona que yo esté discriminando no lo sea. Es discriminación al colectivo LGTBI, en este caso por asociación. Discriminación múltiple, tanto la múltiple como la interseccional, viene cuando además de discriminar a la persona por cualquiera de las causas previstas en esta ley, además en la múltiple cuando se concatenan de manera simultánea o consecutiva dos causas o más, y la interseccional es cuando esa discriminación está unida. Es decir, yo discrimino, por ejemplo, a una chica lesbiana por ser mujer y por ser lesbiana, no de manera independiente, sino de manera unida. Y luego tenemos la discriminación por error, que es esa discriminación que llevo a cabo cuando creo que la persona es, pero realmente no es. Os ponía aquí unos ejemplos. Este caso no sería discriminación por error, pero sí discriminación que afecta a, y es como ahora que se ha determinado, bueno, que desde el deporte no se va a permitir que mujeres con una cantidad de testosterona endógena o no endógena superen según qué cantidades, pues no solamente se ha discriminado de manera activa y consciente a las mujeres trans, sino también a esas mujeres sí, que de manera biológica, de manera natural, tienen ese tipo de testosterona endógena. ¿Qué es lo que ocurre? Y que al final se pueden llevar a cabo políticas discriminatorias que vayan dirigidas a un colectivo en específico que afecte también a otro colectivo. Estas mujeres que están aquí, que están en pantalla, que se nombran en esta noticia, no son mujeres trans, pero su discriminación, la discriminación que está sufriendo, es parte de la discriminación al colectivo LSTBI. Seguimos con la sensibilización y la formación y voy a darle un poquito de brío. Ya nos decía, y hablo del plan de igualdad y del plan de no discriminación, porque ya me decían que tenía yo que dar formación, pero es que ahora, si yo estoy haciendo mi plan de igualdad y los integrantes deben tener formación o experiencia en materia de igualdad, me tengo que asegurar de que esa formación o experiencia en materia de igualdad incluye a las personas trans e incluye específicamente a las mujeres trans. Importante, sensibilizar a todas las personas en materia de igualdad cuando hacemos la sensibilización de nuestro plan de igualdad y la difusión de nuestro plan de igualdad, que la gente sepa de manera activa que nuestro plan de igualdad incluye a las personas trans y esa persona que vayamos a designar responsable del seguimiento y la evaluación de nuestro plan, el gente de igualdad o la delegada o delegado de igualdad, también deben tener formación específica en la protección del colectivo trans en este caso. En especial, recalco, mujeres trans. La ley de igualdad de trato y no discriminación me dice en su artículo 12 que debo desarrollar actividades de sensibilización, asesoramiento y formación y ya veis que aquí es tanto para organizaciones políticas, organizaciones sindicales, empresariales, profesionales, es decir, todo el mundo, todos los tipos de organizaciones deben desarrollar actividades de sensibilización, asesoramiento y formación en defensa de la dignidad de la persona y la igualdad de trato. Por tanto, importante esa sensibilización, contar con personas de recursos humanos que estén capacitadas para evitar cometer sesgos discriminatorios inconscientes, los sesgos conscientes son muy sencillos de ver, los inconscientes no tanto, de ahí la necesidad de formación y contar evidentemente con personal capacitado para atender esas quejas o denuncias que vengan a través de mi protocolo de acoso discriminatorio. Lo peor que me puede pasar es que alguien use ese protocolo y la persona que recibe esa denuncia no tenga la sensibilidad suficiente para saber cómo gestionarla. Por último, el plan de diversidad, es decir, una vez tengo todo esto, ¿cómo lo ordeno? Pues en este plan de diversidad, lo principal, igual que en el plan de igualdad, un diagnóstico de esas áreas que en mi empresa van a ser susceptibles de discriminación a nivel laboral, la percepción, la comunicación, selección, contratación, formación, igual, es decir, todo lo que yo pueda discriminar a una persona trabajadora. Ejemplos de tipos de preguntas que nos podemos hacer. Estamos preguntando a la gente por el sexo en los formularios internos, hacemos referencia al género quizás, tenemos uniformes que estén diferenciados por género si tenemos políticas de quién debe usar qué, existe un criterio formal para el uso de baños o si tenemos vestuarios en nuestros centros de trabajo. Si tratamos con menores, estamos preguntando los formularios por padre y madre o hemos realizado cuestionarios de percepción a la plantilla para saber qué percepción hay ya, que esto nos puede servir para ver qué potencial discriminación puede sufrir alguien del colectivo LGTBI en mi empresa. Infraestructuras. También tenemos esas infraestructuras diseñadas para evitar o prevenir o detectar situaciones de discriminación o violencia. Volvemos a lo mismo. Esos baños que tenemos, hemos decidido hacer baños unisex, hemos decidido hacer baños separados por sexo, pero estoy vetando a personas para que lo puedan usar. ¿Sello o está previsto, si yo tengo una persona intersexual en la empresa, qué baño debe usar? Mejor son preguntas que no nos hemos planteado, pero deberíamos. Los espacios de trabajo. Tienen varias salidas, por si se da un caso de violencia. Tienen ventanas para yo poder ver qué es lo que ocurre dentro. O todo lo contrario. Si yo estoy en un trabajo de cara al público, ¿protejo a las personas trabajadoras de posibles interacciones violentas con clientes? Evidentemente, otro de los puntos importantes es celebrar la diversidad. No solamente tengo que combatir la discriminación y la violencia, sino que lo mejor, de hecho, para prevenir esta discriminación es crear este clima laboral integrador. No solo sancionar conductas discriminatorias, sino integrar, normalizar, celebrar características que podrían ser susceptibles de discriminación. Entenderlas como el enriquecimiento de la cultura de la empresa. Importante también, si ya nos ha ocurrido algún caso de discriminación, de acoso discriminatorio o de violencia, tener medidas correctivas, actualizar las políticas internas que tenemos en marcha que, por lo que sea, no nos han servido, estandarizar los procesos, que todo se lleve a cabo de la manera correcta, hacer esa evaluación continua para saber qué va bien y qué no va bien, y evidentemente, si vamos a investigar, pues que esas investigaciones sean objetivas y sean independientes, que yo tenga la garantía de esa objetividad dentro de las conclusiones que vayamos a sacar. Y así, en modo resumen, pues para tener ese plan de diversidad, tendríamos que tener ese diagnóstico, esas medidas preventivas, esas medidas correctivas y la evaluación continua, que es primordial, evidentemente, para que todos se hagan.